En vísperas del período vacacional de Semana Santa, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COPRISCAN, confirma que todas las playas de Carmen son aptas para uso recreativo al no rebasar los parámetros de 200 unidades por cada 100 mililitros de enterococos. La dependencia estatal realizó muestreos de agua de mar durante enero y principios de febrero, unas 16 muestras tomadas y analizadas en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, cuyos resultados corroboraron que las playas se encuentran dentro de los límites permisibles para el deleite de bañistas. El siguiente tema es el monitoreo de playas. Aquí en Ciudad del Carmen tenemos siete playas con ocho monitoreos. Esas playas, pues Playa Norte, Banitas, Zacatal, Puerto Rial, Isla Guada y Sabancuy. El resultado de las siete playas monitoreadas del municipio de Carmen dentro del programa Agua de Contacto es reportado a nivel nacional como destino turístico apto para los vacacionistas. Imágenes de Pedro Méndez, José Fuentes Santos, Telemar Carmen.